que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal bueno mis chateles y dando inicio a los vídeos del mes de diciembre bueno vamos a enseñarles cómo se preparan algunos de los pueblos de acá del norte de nicaragua bueno en realidad pueblos cercanos a la ciudad de ocotal para recibir la navidad ese ambiente navideño en cada uno de sus parques en algunas de sus instituciones algunos de los negocios cómo están arreglándose para recibir la navidad este 2020 así que mis chateles espero de que estén listos para este viaje por algunos de los municipios que hemos visitado que ya hemos hecho algunos de este tipo de vídeos empezamos bueno ya saben de que el municipio de dipilto a pesar de ser uno de los más pequeños aquí en alrededor de dios costal pues de los municipios más pequeños siempre tienen eso algo común de arreglar bien bello lo que es su alcaldía lo que es su parque y pues dando ese retoque para sentirte en estos tiempos de navidad bueno chateles y ahora estoy en el parque de mozonte me quedé súper impresionado de lo hermoso que está adornado este parque sinceramente no esperaba encontrar mozonte así un 10 por la municipalidad de mozonte pensé que el alcaldía de la ciudad 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 Bueno mis chatele, ya en la ciudad de Somoto Quiero decirles de que en el parque central Hay bastantes altares que son a la Virgen María O sea, ustedes pueden observar En todo, en todo, en todo, en todo El parque central, a la orilla Hay altares a la Purísima A la Virgen de la Concepción de María También decirles de que todos los altares Que están acá en el centro de la ciudad de Somoto Son elaborados por todas las instituciones del Estado O sea, ellos fueron los que se encargaron De arreglar estos bellísimos altares Aquí en Somoto También la iglesia católica de acá de Somoto Hizo su altar a la Purísima Para que vean qué belleza que está Este centro de la ciudad de Somoto Bueno mis chatele, quiero comentarles que Además de los edificios públicos Que están adornando para Navidad También he notado algo muy curioso en Somoto Que en muchos restaurantes También están adornando Se están alistando para esta época navideña Y me vine el día de hoy A la cocina de Caldera Y les voy a enseñar Qué salvaje, qué dual Está su adorno navideño Y es un lugar muy recomendable Que pueden venir a visitar aquí Aquí en la ciudad de Somoto Vean algo curioso aquí en la cocina de Caldera Es que dicen de que rentan bicicletas También imagínense que Es curioso que en un restaurante En un comedor O en un sitio de aquí del norte de Nicaragua Nunca había visto yo Un lugar donde rentaran bicicletas Ustedes qué dicen chatele, ustedes ya habían visto Un restaurante que rentara bicicletas Bueno, mis chatele Y después de haber ido a Somoto A Dipilto Y a Mozonte Ahora les vamos a enseñar Cómo está la ciudad de Ocotal Les voy a enseñar Cómo está adornada la ciudad de Ocotal Cómo alistó la municipalidad esta ciudad Para recibir esta temporada navideña Bueno, también me gustaría Mis chatele Que ustedes en los comentarios En Facebook Me enseñaran una foto De cómo ustedes tienen adornada su casa Cómo está adornada su pueblo Cómo está adornada su ciudad Recibiendo la navidad Chatele También les quiero decir Que en Ocotal El Hotel Casa Sinaí Siempre hace un adorno bellísimo Para estas épocas de navidad Vean qué hermoso acá en Ocotal Bueno, mis chatele Quiero decirles Que Ocotal Es una de las ciudades Que siempre se ha caracterizado En adornar bien bonita la ciudad En estas épocas navideñas Pero este año Déjenme decirles De que sí Sí se esmeraron Sí se sacaron Sí se sacaron mil Porque la ciudad está Muy, pero muy Bellísima Así Pues los invito A que vengan A visitar Ocotal Y vean Qué hermoso que está Todos estos adornos navideños Quiero decirles De que este año El parque de Ocotal Cumplió con todas Las expectativas Que tenía En realidad Superaron las expectativas Que tenía yo este año Para haber adornado esta ciudad Está súper bellísimo O sea Está súper recomendado Que todos ustedes Vengan a visitar El parque de Ocotal Y que este tipo de video Le sirva A todas aquellas personas Que están fuera del país Que puedan ver Cómo están sus ciudades Qué hermosas Que están sus ciudades Recibiendo esta época Esta fiesta De diciembre Y bueno mis chateles Este ha sido el video Del día de hoy Espero de que les haya gustado Espero de que me den En los comentarios Cómo ustedes Tienen adornada su casita Para recibir esta navidad Y recuerda que Si quieres formar parte De la familia de Akashima De Axel Tuber Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Así que nos vemos A la próxima Mis chateles Que tienen ese espíritu Navideño Intacto Música Gracias por ver el video.